Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Estuve dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Estuve dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Que tu dé我 Y여 Mis Mis Gracias.